muy buenas a todos después de dos semanas de que salió ios 12 beta apple lanza la 12.2 que traen varias novedades nosotros hemos podido encontrar algunas igual ahora en esta imagen vas a ver cuánto pesa la por lo menos la actualización en un ipod 100 mega más más o menos un poco menos en un iphone lo vas a ver en esta imagen acá te das cuenta que la beta que se repararán unas cositas y la mano en coche ahora las cositas que podemos notar algunas diferencias que hemos podido notar en esta beta ve tú a saberlo son las siguientes no estamos a los gritos ni nada por un tema de que tanto durmiendo a ver pasemos a qué es lo que nos trajo esta nueva actualización vamos a la parte de batería además de qué están un poco más grande las letras van a ver que pueden hacer más cosas que antes no se podían ciertos cosas que antes no no tenían acceso en la parte si subís pibes un poquito del tiempo en pantalla acá hay una imagen que te decía las novedades pero como ya lo grabamos dos veces no voy a estar editando ni poniendo nada así que está muy bonito toca en el botón y te va a decir exactamente cada cosa y si entras en cada uno de los símbolos antes no podía sentar eso decía configuración fotos ahora voto casi entras y ves exactamente en qué se usó un pasito más tenés algo más de información por otro lado si vas a la tienda al app store vas a ver que en la tienda las listas son más grandes debe ser que la gente de apple se está poniendo chicata como yo y se van a poner más grande además una pato y cuatro era muy chiquito el podía subir el tamaño pero ahí está sube un poquito más qué más tenemos ahí hay pibes no volve para atrás volve 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 ahora sí tocas el botón y fíjense cómo sube como pasa el tiempo se va volando ahora funciona en el otro no lo tenías el botón pero le dabas ahí nada ahora ya podés hacerlo desde ahí también la letra de la tipografía lo vas a ver en tema de los mensajes ahí también va a ser un par de mensajitos que se pueden llegar a mandar o no pero bueno lo tenés ahí después muchas más novedades no hemos encontrado debe haber un montón hay que investigar la nosotros usamos el ipod para escuchar música multimedia un par de cosas así que para el uso que nosotros le estamos están dando bien están dando muy bien de las betas que he probado del android en la beta que he probado de windows phone o en la beta que he probado de esta en ellos funciona muy bien no drena la batería están dando perfecto todo eso así que bueno pero recomendamos no usarlo como el dispositivo principal por una simple razón es una beta por más bien que ande todos los quilombos te vas a agarrar vos y estamos hablando de la beta pública no la beta pública estamos hablando de la beta desarrollador el peor todavía así que recomendación de ponerlo en un dispositivo sin tener la posibilidad en un dispositivo secundario sino mandarlo y usarlo y si querés bajo tu responsabilidad pasa por bandagui.com suscríbete al canal dale like y compartí así lo que esté